Música Estoy aquí con mi producto Cucinare. Este es un vinagre de manzana 100% natural, sin aditivos, sin preservantes, con la madre. Tengo ya cuatro años realizando este vinagre artesanalmente por completo. Pero pues hace un poco más de un año que ya le he dado vida, etiqueta, envase, en fin. Estoy muy contenta de estar aquí. Este vinagre tiene muchísimas propiedades por ser rico en enzimas, en minerales, oligoelementos y vitaminas. Así que está sugerido para muchas dolencias o para mejorar la salud en muchos aspectos. Y también sirve para cocinar, obviamente. Así que, nada, síganos en redes sociales, en Instagram como Cucinare.es. Tengo servicio a domicilio. Un saludo para Sambo Online TV. Música 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 ¿Qué tal, chicas? ¿Qué les parece este Amore Fest aquí que la han traído a Mía Astral? Chévere, o sea, no hay muchos eventos como estos y está chévere. La motivación principal es la conferencia de Mía. Eso es lo que más nos hizo venir a la mayoría. Y me enteré relativamente hace poco de esta feria. Y sí, me llamaba la atención porque hay un montón de emprendimientos locales que, o sea, tienen buena pinta. Y al nuevo, ¡salud! Hola, estamos aquí con Michela Pimbu en su stand. Bueno, súper feliz. La verdad es que me encantan estas ferias porque te dan una oportunidad grandísima para que mucha gente te conozca. Así yo lancé el 9 de diciembre y bueno, pues ya tenemos un mes. Y tenemos la oportunidad de ahora estar aquí en el Amore Fest que ha reunido muchísimas marcas, hay muchísima gente que sirve bastante. ¿Y qué le dices a esta nueva juventud que se venga acá a emprender, a hacer nuevos negocios como tú? Bueno, sí que emprender no es fácil. Es súper difícil estés o no estés en pantalla, tengas o no tengas gente que te siga. Es muy complicado, pero yo creo que no hay satisfacción más grande. Si tú estudias para algo y te preparas, no te queda más remedio que hacerlo. Va a ser difícil al comienzo, pero vas aprendiendo y no hay nada más enriquecedor que aprender y crecer con tu propio producto. Bueno, un besito a toda la gente de Sambo. Muchas gracias por la apertura a todas estas nuevas marcas. Y ya saben que ustedes no pueden perder la oportunidad de ver Sambo Online TV. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés Miranda, propietario de la marca Ella Me Quiso. Los zapatos son diseñados por mi hermana Ile Miranda. Tenemos zapatos creados aquí en Ecuador, son diseños originales. Nosotros trabajamos a través de redes sociales, atendemos a nuestros clientes vía WhatsApp e Instagram y los zapatos les llegan al día siguiente a domicilio. Y también tenemos un local vía la costa en Costa del Mar Shopping. Un saludo para toda la gente de Sambo Rondón y para Sambo Online TV. Síganos en nuestras redes para que compren los zapatos. Bueno, mi marca se llama Seaside Swingwear. Somos una marca de trajes de baño personalizadas. Somos tres socias. Ariana Quintero, que soy yo, Camila Proaño y Anila Giler. Nos enfocamos mucho en trajes de baño personalizados, que estén a la moda, con estampados de flores, colores llamativos y que se ajusten a todo tipo de cuerpo. Puedes seguir en las redes como Seaside, su guión es en Instagram, en Facebook como Seaside Swingwear o nos puedes escribir a nuestros números telefónicos 0993-213-21. ¡Gracias!